Vamos a empezar entonces la prédica de hoy tiene título esta noche vienen a pedirte tu alma y vamos a leer el evangelio de lucas capítulo 12 versículos 19 y 20 diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será el día de ayer nos enteramos aquí de una triste noticia una hermana en cristo partió de este mundo y eso me hizo pensar qué respondería si yo te preguntara lo siguiente si tú murieras ahora a dónde iría tu alma al cielo o al infierno en algunas ocasiones he hecho yo esta pregunta y la mayoría de veces he obtenido respuestas como pues al cielo lógicamente me iría al cielo y pregunto por qué irías al cielo porque voy a una iglesia porque soy buena gente porque leo mi biblia porque canto alabanzas pero poniéndonos a pensar son bíblicas todas estas respuestas por supuesto que no yo me doy cuenta que en el día de hoy el evangelio no se predica en muchas iglesias y en diferentes denominaciones yo creo que en el día de hoy la iglesia ha llegado a ser una especie de circo las personas van a la iglesia y toda su experiencia cristiana y toda su vida cristiana gira alrededor de un culto del domingo las canciones muchas veces son bonitas los predicadores elocuentes sentimientos a flor de piel sólo por un momento sólo cada domingo siento decir esto hermanos pero esa no es la vida cristiana y en muchas iglesias y muchos predicadores todo lo ven prosperidad sanidad experiencias todo gira en torno al hombre y nada para la gloria de dios nadie absolutamente nadie habla de la santidad de vivir una vida santa de tener una familia bíblica de caminar en la calle como un verdadero cristiano vamos a leer filipenses la carta a los filipenses capítulo 3 versículo 19 de la reina valera versión 2015 el fin de ellos será la perdición su dios es su estómago se jactan de cosas vergonzosas y sólo piensan en esta vida terrenal muchos de estos pastores de la prosperidad su dios es su estómago y todos los que siguen a estos predicadores tienen el mismo dios su estómago acaso no entienden lo que significa que cristo murió por los pecadores pero las iglesias en el día de hoy pongámonos a pensar cómo consiguen a sus congregantes cómo evangelizan cómo atraen a los hombres por medio de ser como el mundo y es triste pero esa es la verdad la iglesia en el día de hoy parece que busca imitar al mundo en todo aspecto si al mundo le gusta un tipo de música entonces en la iglesia se empieza a usar el mismo tipo de música solamente de repente un poco más santo maquillado con algunos versículos si el mundo se viste de tal forma pues también en la iglesia se empieza a seguir la misma moda el mundo empieza a hablar de una forma entonces se hace lo mismo en la iglesia así no vamos a ser relevantes en este mundo si siempre estamos copiando las tendencias mundanas no vamos a tener el poder de cambiar el mundo si somos como ellos la iglesia actual sí claro se ve llena pero no está llena de la palabra de dios sino de las ideas del mundo de las prácticas mundanas de ideologías antibíblicas el que nos enseña ahora ya no es el apóstol pablo sino son psicólogos son motivadores están en los púlpitos si nosotros queremos reformar la iglesia tenemos que volver a las escrituras volver a estudiar la biblia y ahí descubrir que lo más importante no es mi bienestar no es mi prosperidad económica lo más importante es mi conformidad a cristo y darle toda la gloria a dios yo como siervo perdiendo esta vida pasajera para ganar la vida eterna pero que circo tenemos el día de hoy las personas van a la iglesia y se ven tan santas y van cantando y hablando en su lenguaje cristiano pero regresan a la casa y esa casa es un desastre el hombre no ama a su esposa la esposa no se somete a su esposo los niños ven todas estas contradicciones y nadie está enseñando ni disciplinando a esos niños ese hogar es un lugar mundano Mateo capítulo 5 versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres en el día de hoy con mucha razón con mucha razón el mundo se burla de los cristianos y no por considerar los fanáticos de la biblia como antes se solía ser no, ya no es así el mundo se burla de los cristianos por las contradicciones la hipocresía por todos los pecados que cometen sin ningún tipo de vergüenza para después decir Dios es bueno Dios me va a perdonar y olvidan por completo la justicia divina ¿cómo podemos recuperar nuestra reputación perdida? en primer lugar tenemos que darnos cuenta que muchos que se dicen ser cristianos no son realmente cristianos nunca se han convertido ¿y por qué nunca se han convertido? pues porque en sus iglesias nadie les ha predicado el evangelio sino que es un evangelio reducido que dice algo así más o menos ¿quieres ir al cielo? pues sí, claro que sí entonces repite esta oración después de mí ¿has repetido la oración? ¿has tomado tu decisión? sí, sí lo he hecho entonces ahora eres un creyente bienvenido a la familia de Dios ese no es el evangelio ese no es el evangelio hermanos ¿qué nos dice Jesús? en Marcos capítulo 16 versículo 15 y Jesús les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Jesús ordenó predicar el evangelio no nos ordenó que vayamos y prediquemos cualquier mensaje inventado si tú le preguntas a un testigo de Jehová ¿cuál es el evangelio que predicas? te va a hablar acerca del reino te va a hablar acerca de su organización la atalaya la manera en que ellos testifican pero ese no es el evangelio de Cristo si le preguntas a un mormón ¿cuál es el evangelio que tú predicas? te va a hablar de Joseph Smith y de sus visiones con Dios y Jesús y de su libro del mormón y que podemos llegar a ser dioses gracias a las buenas obras pero ese no es el evangelio de Cristo si le preguntas a un católico ¿cuál es el evangelio que tú predicas? te va a hablar de la antigüedad de su organización del Papa que es un sucesor legítimo de Pedro y sobre todo te va a hablar de María pero ese no es el evangelio de Cristo primera de Corintios capítulo 15 vamos a leer versículos 1, 3 y 4 y este es el evangelio de Cristo es Pablo escribiendo esta primera carta a los corintios además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras el evangelio es este y hay que prestar mucha atención a esto que todos los hombres son pecadores y merecen ir al infierno por toda la eternidad y Dios es justo ¿y cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y aún así seguir siendo justo? y la única respuesta se encuentra en la persona de Cristo quien en la cruz llevó el pecado y experimentó la justicia de Dios en lugar del hombre pecador y habiendo pagado la pena contra nosotros resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y el hombre ahora puede ser salvo ¿cómo? pues por medio del arrepentimiento y creer en la obra expiatoria de Cristo ¿y cómo el hombre va a reconocer a saber que ha sido salvo? pues porque el Espíritu Santo y no un pastor el Espíritu Santo va a dar el testimonio y va a continuar creciendo en santificación ese es el verdadero evangelio pero esto no se predica el día de hoy porque los pastores prefieren predicar acerca de la prosperidad material prefieren predicar acerca de triunfos y de victoria prefieren hablar de testimonios personales muchos de ellos ya ni siquiera son predicadores sino que suenan a motivadores ¿y cómo puede ser esto? todos nosotros después de confiar en Cristo ¿en qué debemos pensar? pues en ser como Él Él es el Maestro y nosotros somos discípulos y es el trabajo del discípulo ser como su Maestro y nuestro Maestro murió en una cruz rechazado totalmente por el mundo pero ahora muchos de estos pastores son amados por el mundo miren hermanos si Cristo hubiera predicado el mismo mensaje de estos falsos predicadores de la prosperidad nunca lo hubieran crucificado así de grave es este asunto Ray Confort es un predicador es el escritor del libro cuyo título es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida les voy a mostrar la portada si se dan cuenta de repente está muy pequeño pero en la parte de abajo dice el mito del mensaje moderno esta es una lectura muy interesante no la he acabado todavía pero lo que voy leyendo es bastante interesante desde hace décadas el mensaje evangelístico más popular del mundo ha estado atrayendo a los perdidos con esta promesa de un plan maravilloso de Dios para sus vidas pero detrás de la fachada de este mensaje del plan maravilloso está la realidad de las pruebas las tentaciones y la persecución que Jesús prometió que vendrían en este libro el autor explora si este enfoque del evangelio encaja con las escrituras es cierto es cierto Dios tiene un plan para tu vida pero es para su gloria y puede significar no prosperidad sino muerte y antes de eso sufrimiento y si hay predicadores que dicen otra cosa entonces no son predicadores son vendedores de mentiras en los últimos años estos predicadores engañadores han entrado contaminando al pueblo con sus conferencias y sus noches de decretos y sus reuniones de milagros ¿cómo puedes entonces reconocer a un predicador verdadero? porque en primer lugar va a predicar el evangelio bíblico si no se centra en el evangelio ese ministerio no es de Dios puedes escuchar sus sermones tantas veces como quieras y en ninguna ocasión vas a escuchar el evangelio de Cristo ¿cómo puedes saber si un hombre es hombre de Dios? y Jesús dice por sus frutos los conoceréis y aquí muchos confunden frutos con prosperidad material Jesús ha dicho por sus frutos los conoceréis no porque viven en una mansión no porque tienen carros de último modelo no porque tienen un edificio lleno de miles de personas no porque se autodenominan apóstoles profetas salmistas todo eso son puras mentiras no hermanos no debemos seguir iglesias no debemos seguir denominaciones no debemos seguir pastores no debemos seguir predicadores debemos seguir a Cristo y solo a Cristo a través de estudiar su palabra eso es lo que necesitamos hacer y de nuevo puedo hacer la pregunta del título de esta predica si esta noche vienen a pedir tu alma ¿a dónde irías? ¿a dónde irías si murieras hoy? ya nadie tiene una respuesta segura nadie se atreve a decir como Pablo quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor es decir Pablo sabía muy bien cuál era su destino final nadie se atreve decir si yo muriera ahora mismo yo iría al cielo no porque soy muy listo no porque soy buena gente no porque voy a una iglesia no yo iría al cielo porque hace dos mil años el Hijo de Dios murió por este pecador y por medio de una obra del Espíritu Santo yo me he arrepentido y me aparto del pecado todos los días y hasta el día de hoy yo creo que Cristo es el único salvador y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y mi comportamiento confiesa todos los días que Jesús es el Señor de mi vida y la mayor evidencia de que mi fe no es vana es que el que comenzó la buena obra en mí todavía la está perfeccionando ¿quién de los que hoy escuchan esta prédica se atreven a decir esto? ¿quién? si esta noche vienen a pedirte tu alma ¿a dónde irías hermana? ¿a dónde irías hermana? ¿a dónde iría tu alma si esta noche viniera por ti? vamos a cerrar con una oración si esta noche no 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 Gracias por ver el video.